Hay que decir que FICA no es una feria de la gobernación del Huila. Ya se está convirtiendo en un patrimonio del departamento y eso hace que allí converjan toda la institucionalidad que tiene que ver con el sector agropecuario y agroturístico del Huila. Y eso es muy valioso. Eso se vuelve un intangible ya para el departamento y quiero que no lo perdamos de vista en el desarrollo de este debate, ni nunca. El mejor café del mundo está en el departamento del Huila. Y eso es lo que también nos va a ayudar a que podamos atraer más turistas a nuestra región. Si a usted le gusta el café, venga al departamento del Huila. Si usted quiere probar una buena taza de café, pruebe la mejor del mundo que está en el departamento del Huila.